Nosotros seguimos hablando de buen golf, en este caso de Golfama tenemos hablado de los grandes circuitos, de la Solheim, de la Riber, en fin, ahora nos toca a nuestro golf, de la mayoría de los más de 300.000 federados, casi 320.000 que tiene el golf español, uno de ellos y además de buen hándicap, Carlos Marín, director general de CM Golf. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal Guille? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, pues peor que tú, seguro, porque tú estás en un campo de golf, ¿no? Efectivamente, aquí estamos en la Barganiza, en la Tierrina. Es verdad, yo no estoy mal aquí, en Radio Marca, en el Estudio Juanma Gozalo, pero es verdad que tú, bueno, pues disfrutas mucho, haces también muchos viajes, hablábamos antes con Pablo Mansilla, que hacía muchos, tú tampoco vas mal de kilómetros, ¿no? No, no, la verdad es que no. Oye, además, mira, estamos aquí en la Barganiza, tengo parte del equipo en Sevilla también con el circuito Heineken, pero bueno, la verdad es que aquí en la Barganiza, además, un torneo muy especial para nosotros, que es la primera vez que trabajamos con ellos, una empresa fantástica como es Universay, y un día muy asturiano. Bueno, hemos venido con Chubarquero, ahora estamos en Bermudas, ya sabes cómo es esto. Bueno, pues un torneo especial para ti también, Carlos, porque es el primero de ojalá que muchos. Sí, seguro que sí, porque, bueno, ahora nos contará Ricardo, pero bueno, hoy Universay ha aterrizado en el mundo del golf, la verdad es que la filosofía que tienen tiene que ver mucho con el golf también, están muy volcados con el mundo del deporte, y bueno, oye, qué mejor manera de empezar que aquí en la Barganiza, un campo fantástico, y con un día como el que tenemos hoy espectacular. Es verdad, es verdad, Ricardo Fernández, al que se refiere Carlos, es el director de comunicación de Universay, que nos van a contar enseguida, Ricardo, de qué se trata. A mí me suena a la universidad, claro, a estudios, a hincar codos, seguro que sí. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Guillermo, un placer estar aquí con vosotros. Igualmente. Pues estamos encantados en este paraíso. Es la última vez que hablo contigo y que no vas a jugar luego, ¿eh? Bueno, haremos lo que podamos, vamos a ver. Es verdad. Bueno, que es Universa, Ricardo, y qué importancia tiene para una empresa, para una institución como la vuestra, apostar por el deporte y en este caso por el golf. Pues mira, Universa, aunque sea pecando de inmodestia, es seguramente el mejor instituto superior de formación profesional que hay en España, eso lo tengo muy claro y para mí es un orgullo trabajar aquí y uno de los mejores, sin duda, de Europa. Nosotros estamos muy volcados con las nuevas tecnologías, hacemos un uso muy intensivo de todos los recursos, de todas las herramientas. Claro, como tiene que ser. Que nos sorprende, exacto. Sí, porque bueno, se están, hace ya muchos años que prácticamente en todos los sectores empezaron a utilizarse este tipo de recursos y en educación estaban muy desaprovechados. Y nosotros utilizamos la realidad virtual, la realidad aumentada, las simulaciones 3D, la gamificación para educar y para enseñar a nuestros alumnos. Y bueno, yo creo que todo ese intento por alcanzar la excelencia, por mejorar cada día, por darle a los alumnos todo lo mejor que tienes y tal, pues casa muy bien con un deporte como el golf, que es un deporte como Universa Premium y donde además hasta el último detalle cuenta para ser un poquito mejor cada día. Es verdad, yo sé, es que encaja perfectamente, pues siempre se ha dicho, oye, la formación profesional, no, perdona, es que la formación profesional te puede ayudar a conseguir trabajos estupendos, a insertarte en la sociedad de una manera magnífica, a hacer tu carrera y, por qué no, enlazarla con el deporte como habéis hecho vosotros desde hace muchos años, por ejemplo, con el fútbol también, ¿verdad, Ricardo? Sí, sí, la formación profesional está creciendo... Es otra cosa ya, es otra cosa ya, es verdad. Es otra cosa, ahora ya es una formación de élite, es una formación premium, como decía, mucho más, como digo, con nuestro ecosistema docente. Y bueno, pues además es que con todos los deportes compartimos unos valores que para nosotros son innegociables, ¿no? Que es ese afán de superación, también el compañerismo, el esfuerzo, el trabajo en equipo y, bueno, por dentro de ese compromiso integral que tenemos formativo con nuestros alumnos, pues no solo pretendemos que salgan los mejor formados y que encuentren un trabajo rápidamente, sino que además, bueno, pues que tengan una vida sana, una vida en valores y todo esto nos lo aporta el deporte y nos lo aporta el golf. Es verdad. Carlos, con lo bien que habla Ricardo, hay que meterle en el golf ya, ¿eh? Eh, bueno, bueno, está trabajando en empezar, no te preocupes. Ponle ahí en el patín green, ponle ahí en el patín green y que empiece a patear ya, ¿eh? Sí, me voy a patear, ¿no? Si empiezo a patear, como hablo. Hay que invocar par de 20 metros. Mucha gente ha apuntado al torneo, Carlos, ¿o no? Sí, la verdad es que, mira, hoy es el derbi aquí, juega el Oviedo con el Sport. Madre mía. Con lo cual hemos hecho una salida a tiro y la verdad es que tenemos el campo lleno, o sea que, bueno, nos daba un poco de miedo esta mañana, tal y como estaba de tormenta, porque hemos tenido que retrasar la salida a media hora porque había rayos y demás, pero es que es el tiempo de aquí, o sea, de repente ha pasado la nube, ha salido el sol y ya te digo, aquí estamos en Bermuda, semana corta y la verdad es que la gente ha cuido a todo el mundo, o sea, no hemos tenido una baja y, bueno, ahí están todos disfrutando. Qué bien, Ricardo, este es el primer torneo que Universale, bueno, pues colabora y patrocina y, bueno, pues con CM Golf, pero yo sé que hay proyectos ahí importantes, ¿no?, quizá. Sí, bueno, estamos todo el día abiertos a colaborar con el deporte en general, como te decía, pero nosotros tenemos claro que la formación profesional ha dejado ya muy atrás la imagen que tenía hace unos años. La formación profesional ahora es la envidia de todas las modalidades educativas y la verdad es que nos llegan ofertas, este es un instituto muy potente, un proyecto ambiciosísimo y nos llegan propuestas por todos los sitios para estar con ellos, para patrocinarlos, nuestra marca, por fortuna, hoy en día es una marca deseada con la que todo el mundo quiere estar asociado y vamos a estar muchas más veces con el golf y ya nos vienen ofertas de todo tipo, estamos también con el pádel, ahora Pirri me acaba de decir que es el presidente de la Federación Nacional de Grima. Hombre, Pirri, un abrazo para Pirri, claro. Un grande, un grande Pirri. Y dice, Ricardo, que queremos estar con vosotros, digo, venga, pues nos tomaremos ahora una cerveza. Pues ya está, ya está, saca el esgrima, saca, mira, saca la espada, el palo de golf, el balón, la raqueta de pádel y la del tenis y todo lo que haga falta para unirte al deporte. Así que aquí ya sabes, bueno, yo pues oye, nos unimos, ¿no, Carlos? Le abrimos las puertas del golf, claramente tú ya se las has abierto y aquí las de Radio Mark y las de Bajo Par están abiertas para que, es verdad que, fíjate, Universal y además, Ricardo, un año de vida, ¿eh? Que no estamos hablando de una empresa, todo lo que se ha podido hacer en este primer año, ¿no? Un año y pico de vida y estamos ya en todos los sitios, todo el mundo habla de nosotros y la verdad es que es una gozada, todo el mundo quiere estar con nosotros. Han percibido desde el primer momento que este es un proyecto hecho para triunfar, para el éxito y eso solo se consigue, como decía, en un principio buscando cada día la excelencia y buscando, como un golfista, como un deportista, siempre mejorar unas décimas, mejorar un poco tu hándicap y cada día comerle un poquito de terreno a tus propias limitaciones, ¿sabes? Es verdad, es verdad, Ricardo, pues nada, hablaremos también porque es verdad que hay que apoyar, ¿verdad, Carlos? A las empresas que apoyan, que apuestan por la vida y por el deporte, ¿no? Sí, oye, yo creo que cada vez son más empresas, yo creo que el mundo del golf tiene unos valores pues importantes y bueno, cada vez son más empresas, nosotros vamos creciendo cada año en número de torneos porque cada vez son más empresas las que se van acercando al mundo del golf, las que apuestan por el mundo del golf y bueno, oye, pues hay que abrirle las puertas a todo el mundo, que la gente se dé cuenta de los valores que tiene el golf y muchas veces también la solidaridad porque yo lo digo muchas veces, oye, este deporte no solamente es bonito, es sano, es divertido, sino que además es muy solidario y bueno, pues aquí estamos para abrir las puertas a todo el mundo y a ver si hay más empresas las que se acercan a este mundo. Es verdad, pues muchas felicidades, Carlos, por traernos también a gente como Ricardo, como Universae, como todo ese equipo de gente y por acercar, por qué no, la formación profesional al mundo del deporte, por supuesto, y ahora al mundo del golf, así que prepararos porque aquí por lo menos vamos a intentar hablar mucho de Universae también con Carlos Marín, con Ricardo y con todo ese equipo. Ricardo, que ha sido un placer y ya te digo, la próxima vez te veo con el guante puesto ya. Aquí estamos, voy a necesitar un poco de paciencia. Ya, eso sí, también te lo digo, eso también te lo digo, no te quiero desanimar, pero ten paciencia, ¿eh? Sí, sí, que esto es duro, ya sé que es duro. Es verdad. Ricardo, un abrazo muy fuerte, muchas gracias y muchísimas felicidades. Un placer, mil gracias. Hasta luego, Carlos, un abrazo fuerte y hablamos muy prontito de todas las novedades de CM Golf que vienen muchas, con esa feria en Málaga también, con esa feria del golf que va a ser espectacular y muchos más proyectos que nos trae siempre CM Golf. Un abrazo fuerte.